Yo quería decir dos cosas. Una, luego le voy a dar la palabra a Amparo. Dos cosas. Primero, muchísimas gracias por estar aquí, porque es una tarde para nosotros también tan importante. Nosotros no somos, como ha dicho Amparo, ninguna asociación de nostálgicos. Somos una asociación de combate y de debate. De hecho, entre nuestros socios, pues han estado, hasta que han ido falleciendo, pero aún nos queda alguno con vida, pues los guerrilleros antifranquistas, que estuvieron luchando durante toda la etapa primera de la dictadura, y hasta los años 50, estuvieron haciendo frente al franquismo con las armas en la mano, a todo un ejército y a toda la falange. Eso uno, que están sin reconocer jurídicamente. Esta democracia, que nació en el año 78 con la Carta Magna, aún no ha reconocido a estos heroicos guerrilleros antifranquistas. Hoy hace tres años que se nos murió Jesús de Cos, el hermano de Manuel y el marido de Marisol. Y también hace tres años que se nos murió nuestra voluntaria internacionalista, nuestra presidenta de Lina Contratieva. Y aquí, por esta asociación, han ido pasando los guerrilleros, los combatientes, las brigadas internacionales, los niños de la guerra, los expresos, en fin, las gentes que vivimos en la dictadura. Y es una asociación muy numerosa, la primera que existió, va a cumplir 20 años. Yo les animo muchísimo a que dado que no somos una asociación de nostálgicos, sino que seguimos luchando por la justicia. Es muy importante que se haga justicia en este país, que se cuente la verdad. Y que haya la reparación que corresponde a todas aquellas personas que lucharon y combatieron y sufrieron. Ustedes ven los diferentes destinos de los niños. Los que fueron a un lado, los que fueron a otro. Todo esto todavía está sin reparar. Todavía no ha habido justicia para todo esto. Y me da mucha pena que se nos haya ido Isidro Cicero, porque estaba aquí hasta hace un momento, es socio de la asociación, él es socialista, un hombre combativo, acaba de conseguir un consenso para que se ponga una placa en Tabacalera, en lo que fue la Tabacalera, que ahora es la biblioteca y el archivo, recordando a todas las personas que murieron, que sufrieron, que fueron condenadas a muerte, etcétera. O sea que, gente socialista, gente luchadora, yo quiero llamar la atención acerca de lo que queda todavía por hacer. Y que no podemos dejar de hacerlo mientras exista una sola persona con vida de aquella generación. Eso es por un lado. Y por eso les quiero animar a que se hagan ustedes socios de la asociación. Se hagan socios, trabajen con nosotros, colaboren. Ahí tienen ustedes a Josefina, que ha hecho una labor documental tremenda. Tienen a Isidro, que también está. Tienen a nuestra delegada de Agen Cantabria, Marisol González, que es una mujer extraordinaria. Ella misma se ha colocado toda la exposición. Ha trabajado muchísimo. En fin, hace una labor de coordinación aquí enorme. Por allí tenemos más socios. Está Juan, está María, allí está Sara. En fin, les quiero animar a que ustedes se hagan socios de la asociación. Tienen ustedes fuera un tríptico que se lo pueden llevar. Y ahí está el teléfono, están los correos, los datos electrónicos, etcétera, etcétera. Nosotros somos personas que trabajamos recuperando también los archivos para que los archivos queden, porque eso es muy importante. Y por eso nos ha alegrado muchísimo conocer a Josefina, porque ella está haciendo también esa labor extraordinaria. Y yo creo que en cada una de las comunidades debe albergar la memoria de sus sufridos ciudadanos, que no hemos tenido más remedio ellos que atravesar por esta historia. Y nosotros los que nacimos en la dictadura, haber truncados muchos de los sueños. Yo, oyendo hablar a la compañera, la entiendo perfectamente, porque nosotros hemos tenido la ley del silencio, era la cremañera. Nunca jamás nuestros padres republicanos, nuestros padres en campos de concentración, pero no se podía decir nada de la casa para afuera, porque aquello era terrible. Y podía suponer, pues como ha contado también el compañero que se ha ido, la cárcel y muchísimas otras cosas. O sea, yo estuve en el 75 antes de morir Franco, estuve también en la cárcel. Aquello parecía que iba a ser además el terror, porque no pensábamos que fuera a morir después de fusilar a los últimos compatientes. Pues no pensábamos que fuera a irse de rositas, que diríamos. Pensábamos que iba a haber inclusive asaltos en las cárceles en donde estábamos todos los presos políticos, ¿no? O sea, que ha sido un sufrimiento tremendo hasta que ha muerto. Pero luego ha sido un desencanto muy grande con la transición. La transición tuvo 400 muertos. 400 muertos asesinados por la ultraderecha, en las comisarías, en las cárceles, en las manifestaciones. 400 muertos con nombres y apellidos durante la etapa de la transición, que si ustedes quieren ver las listas, están en el libro de Alfredo Grimaldos, La larga sombra de Franco en la transición. Y a continuación nos llevó el gobierno socialista y nosotros estábamos muy ilusionados, pensando que se había acabado la dictadura de verdad y que podríamos tener un conocimiento de todo lo que había pasado. Y fue la primera legislatura y no hicieron nada. Había que esperar porque estaba muy cercano el golpe de Tijero. Pasó la siguiente legislatura, los cuatro años, tampoco. Y sabíamos que había militantes socialistas y militantes del Partido Comunista y tal, que querían, que querían, pero hubo esos pactos y esos pactos se cumplieron hasta el final. Y es una pena porque, oíendo hablar esta mañana a la presidenta, a Dolores Conostiaga, una mujer tan estupenda, tan encantadora, tan acogedora, que nos han parado esta exposición, que además le hemos dicho, pues hay que hacer un monumento a los niños de la guerra y enseguida pensaron, pues vamos a verlo. Y militantes así, y sin embargo todavía no hemos conseguido convencer a los que realmente controlan la situación. Así que yo espero que tras estas elecciones y con el empuje de todos, como ha dicho Miguel, hay que seguir luchando, con el empuje de todos, yo creo que después de estas elecciones o se consigue, verdad, justicia y reparación o no lo conseguiremos nunca. Muchísimas gracias por haber venido, por estar aquí con nosotros, van a tener la exposición hasta el día 7 de enero y yo les animo a que cuando vengan los colegios, que vendrán, porque Marisol va a organizar un poco todo eso aquí con el Parlamento, pues si ustedes se animan, en los días que vengan los muchachos, vengan también y les cuenten el testimonio, porque eso será muy hermoso. La exposición está de hasta el 7 y de aquí nos la llevamos a Asturias para que siga su recorrido, porque ella es adulta, la exposición, ella puede ir caminando sola. Le voy a dar la palabra a Amparo que tiene, para que la regla. Sí, yo simplemente quiero decir algo que sabemos todos aquí muy bien. Vivimos tiempos de gran inquietud. La gran tragedia que han vivido nuestros padres y que hemos vivido nosotros siendo niños, la están viviendo hoy miles y miles de refugiados y de niños inocentes, que están intentando entrar en Europa y que Europa, para mayor vergüenza, les tiene la puerta cerrada. En Francia, la semana pasada, estábamos de elecciones. El Front Nacional, que es la extrema derecha, que son fascistas, hay que decirlo, porque las ideas que tienen en sus programas son totalmente fascistas, pues esa gente está hoy en las puertas del poder en Francia, en varias regiones, para añadir más inquietud a la inquietud global, digamos. Y esa gente, lo primero que hacen es descartar la cultura, quemar libros, en fin, ya sabemos. Y antes dije que Francia nos recibió muy bien, pero se me olvidó un elemento que quiero rectificar. La gran suerte de los que fuimos niños refugiados en Francia fue la existencia de una escuela pública, laica y gratuita, porque si no, nuestros padres no podían pagar, porque no tenían dinero. Y mandarnos a una escuela de curas tampoco eran sus ideas. Entonces, sabemos muy bien lo que le debemos a los maestros de la República, por lo menos yo lo sé profundamente y le requiré homenaje siempre. Nada más. Pero es hora de reflexionar y de cuestionarnos justamente y nuestras conciencias y tal vez nuestros gobernantes, porque estamos verdaderamente en tiempos de grandes peligros. Gracias.